Para un adicto, esta orden de quedarse en casa, ¿qué significa? Significa sufrimiento, mucho sufrimiento, mucha angustia, mucha depresión, obviamente porque el acceso a las drogas ilegales es muy complicado en estos tiempos. Si bien los dealers, los distribuidores puerta a puerta de drogas se dan sus mañas, también en esta época de cuarentena, obviamente no ha sido tan sencillo. Y significa sufrir y significa angustia porque la dosis a la que la persona está acostumbrada no llega con facilidad, sobre todo la dosis de sustancias ilegales como cocaína, como TuCiví, que es una sustancia que están consumiendo ahora mucho los jóvenes, como Popper y otro tipo de estas sustancias que llamamos sustancias de fabricación. Entonces, como la sustancia no llega con facilidad, lo que se conoce como periodo y síndrome de abstinencia, es decir, aquellas manifestaciones físicas y psicológicas como irritabilidad, desasosiego, la angustia misma a la que me refiero, afloran porque la persona no tiene el calmante o el estimulante al que está acostumbrado. Y el encerramiento aumenta esa angustia con la que normalmente vive un adicto. El alcohólico o el adicto es alcohólico o adicto por toda la vida, con o sin pandemia, con o sin fiesta, con o sin fiestas navideñas en épocas normales, en Ramadán, no sé cuál será la época de los judíos, el Rosh Hashanah, siempre somos adictos y siempre somos alcohólicos. Entonces, yo les puedo decir que si yo en este momento estuviera en mi consumo activo, o sea, es decir, no hubiera buscado ayuda, como hice hace casi 13 años, es muy probable que en este momento yo estaría borracho. ¿Qué pasa con el que sí tiene la droga o el alcohol en la casa? Y se lo pregunto, doctor, hablando ya desde una cosa muy personal. Tengo una amiga que cada tanto me llama y me dice, Dora, ya son las 2 de la tarde, ¿será muy temprano para servirme la primera copa de vino? Entonces, el alcohólico que lo tiene en la casa y que el horario no lo tiene, eso de salir a trabajar y tomarse un whisky cuando uno llega a las 7, entonces ya no existe. ¿Qué pasa con ese? Mira, hay que pedir ayuda, ¿no? De la adicción es difícil salir solo y es mucho más difícil salir en estas épocas sin pedir ayuda. Ya lo decía Manuel, hay que acudir a otras personas. Si alguien que lleva 10, 12 años todavía tiene que seguir acudiendo a otras personas, alguien en esta época de encerramiento, con lo cual se incrementa la depresión, se incrementa la ansiedad, se incrementan las tensiones, los conflictos familiares ni se diga, y esa persona que siempre ha estado acostumbrada a qué? A medicarse, o sea, a aliviar la tensión, aliviar la ansiedad, aliviar la angustia con alcohol, pues va a acudir mucho más al alcohol. Es complicadísimo en estas épocas no manejar una adicción. Si normalmente es difícil, si en estas épocas no se acude y no se busca ayuda, es mucho más complicado. Mire, hay toda una posibilidad de hacerlo por este medio que lo estamos haciendo hoy en día, que la persona no lo dude, porque obviamente en este momento se es más frágil para que la adicción se continúe o para que se caiga en una adicción. Digamos, el genio y el comportamiento y la desesperación de un enfermo de alcoholismo o de drogadicción cuando no tiene su dosis es muy, muy fuerte. Y creo que si en este momento hay alguien que siente que no aguantó esta pandemia, estar encerrado porque necesitó consumir alguna droga, ya sea alcohol o marivana o cocaína o lo que sea, ojalá esta pandemia le haya servido para darse cuenta que es un adicto, que es una persona que tiene una necesidad y que depende de eso para sentirse hasta normal. Ojalá esto le haya servido para eso.